Mira, mira, mira que fuerte me tía, mira, 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 te llevas mi vida Mira como hoy eres, a diestra y siniestra, por ser como eres, te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando, eras una flecha y me estabas matando Yo sentí en el alma como te clavabas y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma, no sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Mira, mira, mira que fuerte me tía, mira, 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 te llevas mi vida Mira como hoy eres, a diestra y siniestra, por ser como eres, te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando, eras una flecha y me estabas matando Yo sentí en el alma como te clavabas y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada, salte de mi alma, no sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha, tienes una flecha en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!